El diputado Máximo Kirchner tiene la palabra el diputado Máximo Kirchner. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que después de haber escuchado a la mayoría de los diputados que se expresaron, también al miembro informante del partido de gobierno, uno puede confirmar, en el último presupuesto que envía Mauricio Macri como Presidente de la Nación al Congreso, que uno de los principales problemas que tuvo y tiene este gobierno, cuyas consecuencias sufre la gente, no era la herencia de lo que recibía, sino las creencias que tenía. Este Congreso le votó todo al gobierno. Cada ley que pidió la tuvo, con diferentes artes, de diferentes maneras, construyó y generó los consensos para que esas leyes estuvieran. Cada ley sancionada, reparación histórica, blanqueo, reforma previsional, fondos buitres como la madre del borrego del problema que tenemos hoy, creo que demuestran un fracaso, y no lo voy a resumir a un fracaso de un gobierno, sino a un fracaso de un método de poder y de hacer las cosas en la Argentina. Y del fin del sentido como un berreta. El fin de la comunicación y de la entronización de la comunicación como un todo, que todo tiene que agotarse o ser un spot o la forma de comunicar, o de los matones, de las redes, de los tuiteros feroces y los trolls, finalmente llegan las consecuencias reales, las que vive la sociedad en su día a día. Entonces cabe preguntarse, también cuando uno escucha, y a veces hasta propios compañeros se equivocan cuando hablamos de recorte de gastos. Acá lo que se está recortando es la inversión. Y se está recortando la inversión en salud, y se está recortando la inversión en educación. Y digo inversión porque no creo que sea un gasto el salario de un médico, de una médica, de un camillero, en gasas, o que sea un gasto el salario de un docente o los pupitres de una escuela. Más aún todavía, cuando uno se refiere a ese sentido común berreta, quiere decir esto, cuando decían, bueno, se va el fútbol para todos y vienen los jardines. No vinieron los jardines. Cuando se siembra más trigo, se compra menos pan, pero el precio sube, contradiciendo cualquier regla capitalista que uno pueda haber conocido. Cuando, por ejemplo, se dolarizan las tarifas, mientras los trabajadores del gas y del petróleo no sólo pierden la capacidad de poder adquisitivo de sus salarios, sino que negocian con medios laborales mucho peores en sus condiciones de trabajo diarias. Y la sociedad termina pagando en cuotas, con tarifas dolarizadas. Entonces creo que el problema que se empieza a ver es otro, y por eso hablo de creencias. Y creencias viejas, aquello que venía como novedoso, que había despertado en un sector de la sociedad una lógica esperanza. Y esa lógica esperanza se va derrumbando. ¿Y por qué se va derrumbando? Porque cambian también las expectativas que tenía la sociedad. Las expectativas que hoy tiene la sociedad no son las mismas que tenía el 1 de enero del 2016. Los trabajadores que pagaban ganancias, hoy el doble de aquellos de esa época, ya no tienen las expectativas de dejar de pagar ganancias. La expectativa que tienen es la de no perder el trabajo y la de ver cómo hacen para pagar la luz y el gas en cuotas. Entonces creo que tiene que llamar a una reflexión, porque aparte, a mí me ha tocado durante todo este tiempo escuchar desde las otras bancadas cualquier cosa. Cualquier cosa. Sin embargo, uno siempre trata de aprender. Nos han sugerido autocrítica aquí, autocrítica allá. Y lo que uno termina escuchando hoy, por ejemplo, en palabras del miembro informante, es que aquello que nos proponían de hacer autocrítica, ustedes no lo han hecho. Y creo que se han achanchado aparte. Creo que ese apoyo enorme de los medios de comunicación y del sistema económico los achanchó. Se acabó la discusión hasta dentro del propio gobierno. Se fue cerrando cada vez más el gobierno dejando afuera a todos, hasta el punto que a sus propios diputados los hace votar hoy un presupuesto que no conoce las condiciones que el propio Fondo Monetario Internacional está imponiendo. Entonces uno también se pregunta, cuando ve a algunos diputados sentados acá, por qué en el 2010 no se votó que el presupuesto para el 2011 del anterior gobierno, un presupuesto antagónico aparte de este. Que era expansivo, que ha aumentado los gastos en desarrollo social, en la inversión humana, porque también tenemos que ver dónde se pone. Porque se habla de austeridad, pero no se habla de austeridad para con los bancos y las LELIC. ¿Cómo termina el tema de las LELIC? Empezamos con las LET, la NOVAC, los botes, la LEVAC a 45, ahora estamos en la LELIC en 73. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Para cómo bajan el dólar al mismo tiempo? O sea, bajan aquellos que ellos quieren comprar y cada vez tienen más pesos, eso en un momento se va a cruzar. Está bien, el viernes reciben de vuelta 13.000 millones de dólares. Y vaya también que teníamos razón entonces. A ver, ¿cómo se consigue tanto crédito si se recibe un país quebrado? ¿O ustedes conocen a alguien en ese sentido que pueda lograrlo? El nivel de endeudamiento ha sido enorme y no se ha destinado para las cuestiones pendientes que dejamos nosotros. Que podía ser, por ejemplo, la creación de una empresa pública de litio con capital privado para dar valor agregado al recurso natural, o poner de vuelta al movimiento aquel proyecto del potasio en Mendoza que se cayó cuando a la minera de Brasilera le vinieron mal los números. No se usó para eso el endeudamiento, se fugó, se fue, se esfumó, no está. Y creo que eso merece una profunda reflexión de todos, porque aparte imagino a la sociedad mirando y uno escucha a todos los diputados y todos dicen estar preocupados por lo mismo, pero los resultados son antagónicos por las preocupaciones que demostramos aquí adentro. Casi un acto de hipocresía, como si le estuviéramos tomando el pelo a todos. Entonces creo que hay que aprender de esto. Han demostrado, y perdón que diga han demostrado, es una manera de decirlo, no quiero generalizar porque sé que no son todos así en el gobierno. Pero han demostrado una gran capacidad para estigmatizar gente, para demonizarla, pero lamentablemente la misma eficiencia que demuestran para eso no la tienen para gobernar y para mejorar la calidad de vida de la gente. Han sabido destruir y no han sabido crear. Este presupuesto es la fotografía de ese fracaso. Es el primer presupuesto aparte donde se producen grandes incidentes y represiones afuera. Eso también es un llamado a atención. ¿Por qué no pasó antes esto? Porque cada vez vive peor la gente. Porque es como dijo también hace unos meses atrás el jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Que el aumento de la inseguridad está íntimamente relacionado con el desmejoramiento de las condiciones económicas de las mayorías sociales. Esto es lo que va a pasar. Y hay que tener cuidado con estas cosas. Porque cuando uno mira cerquita nomás, empiezan a aparecer después personajes que se proponen como presidente y que vienen con ideas muy extrañas. Miren, cuando uno ve lo que pasa hoy en Brasil, se acuerda lo que decía Lula. Lula, injustamente preso en Brasil, necesariamente preso para que aparezca este monstruo. Lula decía que él no había aprendido a gobernar en Harvard ni en ningún lugar. Que el concepto era gobernar como una madre. Y que una madre puede tener tres hijos, los quiere a los tres por igual. Pero siempre empuja y ayuda al que más le cuesta o al que más problemas tiene. Pero a los tres los quiere por igual. Que era ese concepto que gobernaba. No como este señor que quiere ser presidente ahora que dice que va a matar y encarcelar al que piensa diferente. Rojos, atrasa. No es bueno ni siquiera para Argentina. Y nosotros mismos tenemos que estar atentos y pendientes acá de estas cuestiones. Porque después es tarde. Porque después las cosas pasan y llegan. Y todos nos agarramos la cabeza y no lo vimos venir. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con las condiciones económicas y las subjetividades que se van creando en nuestra sociedad cuando se buscan culpables. O estigmatizar o suprimir al que piensa diferente. Entonces lo que uno ve en este final, en este presupuesto final que manda, que espero se pueda aplicar, ni siquiera como el anterior, que al otro día de haber sido aprobado fue modificado, que ya sabemos que no tiene adentro a la gente. Creo que tenemos que, más allá a veces de que se caldeen los ánimos, de que nos gritemos cosas, pensar muy bien lo que se está haciendo. El ejemplo que vemos en Brasil, con el arribo de un personaje montado en la antipolítica, es algo que hay que prestarle atención. Y eso viene montado aparte en las condiciones económicas donde se genera eso. de mayor desigualdad, de poco crecimiento, de estigmatización. Entonces creo que lo que sí tenemos en claro es que no es que la gente creyó que podía vivir por encima de sus expectativas. El problema que tenemos es que, lamentablemente, el Presidente no estuvo a la altura de sus promesas y de las responsabilidades que él quiso asumir y del compromiso que él asumió con su votante el 22 de noviembre. Es una pena, nadie se puede alegrar de esto y esto no es para reflegarse en la cara entre nosotros nada. Es un fracaso. Y como tal hay que asumirlo y tratar de mejorarlo. Y lo que no pasó hoy y lo que no se tuvo en cuenta nunca fue lo que nosotros le fuimos diciendo, que esto iba a pasar. Lamentablemente está pasando y es malo para la gente. Nadie puede pensar en qué tajada política se va a llevar de esto. Esto es lo que hay que tener en claro y esta es la reflexión que tenemos que tener. Está esperando la gente afuera un gesto para ellos. Ha habido gestos para el Fondo Monetario, hay gestos para el sistema financiero, pero para lo único que no hay gestos es para las trabajadoras, para los trabajadores y para los sectores más humildes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.